¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que ha sido parte también del proceso de trabajo, porque como empezamos haciendo series para chavitos, para niños, y después series para jóvenes, y ahorita hubo un impasse donde hicimos telenovelas más tradicionales, digamos, y después regresamos otra vez ya a hacer otra vez con Like, regresamos con series de chavos. Entonces aquí tenemos, ¿cuántos son? Catorce, ¿no? Catorce. Catorce chavos de doce diferentes nacionalidades. Ah, eso es una característica nueva. Eso es muy nuevo, ¿por qué? Porque ya todo es global, Pedro, me imagino, ¿no? No, así es, y no solamente eso. Creo que es una característica de Like, o más bien el corazón, digamos, del proyecto como tal, es el tema de la inclusión, ¿sí? Porque creemos que en este momento es clave ese sentido de reconocernos como iguales. Totalmente. No importa si tienes otra tradición, si tienes otra cultura, otra religión, otra forma de pensar, y eso nos hace quizás seres más completos y mejores, ¿no? Entonces, Like tiene ese proceso. Entonces, es divertido, pero también aprendes de otras cosas. La chica japonesa, por ejemplo, no habla español. Está muy chistoso, ¿sí? No habla inglés. ¿Cómo se comunicaban con ella? Con Mami, su traductora, y además ya habla muchísimo español. Que ya me imagino que es otro personaje de Like, la traductora. Sí, o sea, ya es también nuestra amiguísima, literal. Además, ya habla muchísimo español. Ayer justo me tocó compartir camera y no con ella, y así de que salí me decía, ahorita vengo, y yo. ¿No sabías si tú ya habías aprendido a hablar japonés o si estabas hablando en español? Sí, estaba muy confundida. Mucho. Está aprendiendo muy, muy rápido. Y nos vamos a grabar a Japón, a Tokio. ¡Qué maravilla! Nos vamos a ir el, ¿qué? ¿20 de octubre? Sí, sí, por el 20 de octubre. Por el 20 de octubre. No, perdón. Sí, sí, 20 de octubre. Sí, sí, 20 de octubre. Vamos a grabar dos capítulos y medio en Tokio y en una región cerca del mar. Pero es que Japón es otra cultura. Sí, es otro mundo. Ellos llegaron en otra nave, yo digo. Es en otra nave. Sí, 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 ellos llegaron en otra nave. Pero también está el chico israelí, que nos fuimos a grabar a Israel, que fue una experiencia increíble. Está la chica venezolana, está la chica colombiana, el chico peruano. ¿El cubamex? El cubamex. El cubamex. La texmex. La texmex. Sí, es una amalgama de seres increíbles, chavitos con mucho talento. Yo digo que son artistas todoterreno. Está bueno eso. Porque cantan, actúan, bailan y lo hacen bien. Sensacional. Y está padre. Macay, tú, háblame de tu personaje dentro del like. Pues mi personaje se llama Machu y es... ¿Y su apellida Pichu? No. ¿No? De hecho no se llama Machu, tiene un nombre muy chistoso. Se llama María Asunción, del dulce nombre Salas Olivier. Pero pues obviamente le dicen Machu. Y le choco que le digan de su nombre real, porque yo creo que la mamá lo odiaba cuando nació y por eso le puso así. Conozco historias. Entonces yo creo que por eso como que vive un poco enojada con la vida. Y es una persona que no tiene filtro. Ella lo que piensa te lo va a decir. Y es como un escorpión. Es súper duro por afuera y si lo ves es como, ay no. Es chiquito, pero si lo toco me pica y no, 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 no. Pero por dentro es muy suavecito. Muy, muy suavecito. Y Machu vive como al máximo y sus emociones siempre están al máximo. Si se enamora, se enamora muchísimo. Si se enoja, o sea, se prende un fuego. Si está triste, está muy, muy triste. Y si está feliz, está, o sea, demasiado feliz. Es difícil pensar que una personita como tú, Maca, puede interpretar a un escorpión. Ella se parece. Y en todo caso pues dan ganas de que te pique. Ella se parece a Machu. Hay una característica interesante en los personajes que es un poco como yo trabajo y creo que tú lo has vivido de alguna manera. Así es, por fortuna. Es el hecho de que los personajes se revelan, o sea, los actores buscan a los personajes. Más bien los personajes buscan a los actores. Sí, sí, son como los gatos a las personas. Entonces, los personajes de, por ejemplo, ella se parece a Machu. Es un escorpión, es fuerte por fuera. Y por dentro es suavecita como un gato así, pero al otro lado es... Y así cada uno de ellos ha ido encontrando su propia, su identidad a través del personaje, pero son mucho el personaje. Se parecen. Dice un dicho, Pedro, que mata un perro, serás mata perros, ¿no? No sé si he dicho aquí a Plik, estoy muy desvelado, discúlpame, pero... A lo que voy es que tú creaste un formato sumamente exitoso, ¿no? Ya nos hablaste de esta evolución de tus telenovelas, de tus producciones, pero creaste un formato sumamente exitoso que fue RBD, que fue Rebelde, ¿no? Que fue esta... Y antes clase, acuérdate. No, por eso. Ah, sí, es cierto, antes clase. Que también era un concepto juvenil, pero más rudo, más fuerte, más... Pero quien marcó la pauta fue... Sí, Rebelde. En este sentido, ¿esta producción tiene muchas características de esa producción? Digamos... O por lo menos así lo hemos visto algunos, a lo mejor estamos equivocados. No, digamos que el hecho más que los une o los hace más comunes, digamos que es el hecho de que viven en una misma escuela, que están en una escuela. Bueno, pero hay un concepto musical también detrás de... Hay un concepto musical, pero no necesariamente... O sea, la historia no es para nada la misma. No, no. No tiene nada que ver. Son historias... Son 14 historias. Es un multiprotagonista. Porque son 14 diferentes protagonistas. Más los protagonistas de los maestros. Más las vidas familiares. Que en general los padres son los grandes detonadores de los conflictos. Porque así es como sucede. O sea, obviamente entre ellos hay rencillas, hay broncas, hay problemas, hay encuentros, desencuentros. Pero los padres son los que dicen, ah, cuidado, ah, ¿no? Que es nuestro trabajo también es. Que de repente se ha olvidado un poco. De pronto se ha olvidado porque estamos ocupados en muchas más otras cosas y dejamos de ver a nuestros hijos. Pero sí es importante. Y la serie, la serie, porque es una serie, es una teleserie, va a tener esa particularidad. Tú vas a poder de pronto encontrar un conflicto y de pronto vas a decir, ah, mira, vas a tener un conflicto y de pronto vas a decir, ah, mira, este se fue por acá. Y yo como papá, a ver, me voy a reflejar. Y yo como chavito, híjole, estoy viviendo eso mismo. Esas cosas van a estar sucediendo y vamos a tener después un after show. En ese after show, ¿qué va a suceder? Si hablamos del tema de embarazo prematuro, después del after show te vas a poder conectar a un blog donde vas a tener a responsables. Ese blog lo maneja Cristian Chávez. Perdón, me fui por otro tangente. No, no, pero qué bueno. Pero se fue yendo por ahí. Entonces Cristian Chávez es el bloguero que de alguna manera reúne a especialistas para dialogar sobre ese conflicto. Gran responsabilidad, ¿no? Sí, porque si hablas de ese tema y después tampoco das alguna opción o un teléfono donde vas, creo que es parte de la televisión. Se queda como ahí, ¿no? Hay que tener esa responsabilidad de los temas que estás tocando. Y eso va a suceder en Like. Entonces eso va a ser bien importante. Oye, ¿y con lo musical esto va a trascender? No, ha sido increíble lo que ha pasado porque Like ya está afuera cuando todavía la serie todavía no ocurre, que ocurrirá el 10 de septiembre. Sí, hablaba de eso. Hablabas tú, hablabas de eso en la conferencia de prensa, creo, ¿no? De que estabas muy sorprendida de lo que estaba pasando apenas, o sea, no ha salido la serie y ya están sucediendo cosas allá afuera. Es que creo que es impresionante. Creo que, o sea, el meterte una cuenta de Instagram, de una teleserie y ver que tiene casi 80 mil seguidores y dices, ay, bueno, ¿dónde veo la serie? Y todavía no sale. Es impresionante. Y que el video de nuestro primer sencillo ya tenga dos millones y medio de vistas en 10 días. Increíble. Creo que nadie lo puede creer. Ya se están presentando también como grupo. ¿En Premios Juventud? ¿Fue el debut en Premios Juventud? Nada menos, fue increíble. Se presentaron, causaron una atracción hacia la audiencia increíble porque no nos conocían en Estados Unidos. Más aquí, porque todavía no estamos tan fuertes. No se había liberado ni el videoclip en Estados Unidos. Así es. Ahorita ya se liberó. Entonces, ya ahorita empieza a haber ya como una gran fuerza en redes sociales también en Estados Unidos. Y yo creo que eso va a ir creciendo. En Brasil. Así es. Bueno, en Brasil hay un mercado impresionante. Eso lo conoces muy bien, ¿no? Sí. Y que nos han atacado mucho precisamente por lo de Rebelde. Se veía venir la ola, digamoslo así, ¿no? Sí, bueno, se está generando. Pero al rato van a estar siendo seguidores también, yo creo. Mira, es una conversación. Y yo creo que ellos tienen tatuado el nombre de RBD en la piel. Entonces, de pronto dicen, like es RBD. Pues no, es otra generación. Totalmente. Ya pasaron 14 años. Es increíble. Como que muchos no ubican tampoco este brinco general. 14 años de RBD. Ahorita los chicos los... A ver. Si yo hiciera una diferencia, obviamente las redes sociales... Déjame ir a la pausa comercial. Déjame ir a la pausa comercial. Perdóname que te interrumpe, Pedro. Y regreso para seguir platicando esto que es sumamente interesante. De regreso, Pedro aquí, Damián, Macarena García. Hablándonos muy emocionados del estreno de Like. Se estrena en septiembre. ¿Cuándo arrancan? El día 10. El día 10 de septiembre se estrena a través de las estrellas. ¿A qué hora ya tienes? 6.30 de la tarde. 6.30 de la tarde. Like a través de las estrellas a partir del 10 de septiembre. Nos quedamos antes de la pausa comercial en este asunto que tenía que ver con los fans de RBD. En Brasil, como son pasionales los brasileños y ahora sienten que Like está llegando a ocupar el lugar de RBD. Y no es así. Y no es así. Aunque se puede dar de manera natural. Sí, pero no es así porque es otra generación lo que hablábamos. Han pasado 14 años. Entonces, ahorita los chicos que tienen 20 años, muchos no conocieron a RBD. Los que tienen 15, obviamente no. Los que tienen 16, tampoco. Y como no se oye ahorita demasiado la música, pues Like viene un poquito a cubrir esa necesidad de los chavitos de tener una serie donde se vean reflejados. Porque no la tenemos. Así es. No había ese tipo de programación. Es más, no hay. No existen. En el planeta no existen. Así es. De pronto están haciendo ahí ejercicios como el que hizo Selena, ¿no? De su serie del suicidio. Pero se quedó ahí cortita y no comunicó a nivel global, ¿no? Y esto sí pretendemos que sea muy global. Tú me decías, Maca, que ha sido una emoción constante este viaje por Like, ¿no? Desde el casting, desde los castings, desde los 150 callbacks. Millones, millones, millones. Talleres. Y es que aparte, el casting fue muy diferente. Era ir a platicar con Pedro, que Pedro nos conociera. Y éramos muchísimos. O sea, era impresionante. Yo la verdad es que soy de las personas que prefiere creer como... O sea, prefiere sorprenderse a desilusionarse. Y yo llegaba y decía, es que, o sea, hay 15 que son muy parecidas físicamente a mí, que cantan, que bailan. Y hay otros, o sea, fueron creo que 300, ¿no? Un poquito más. Ajá. O sea, de mi edad. Ya al cerrado, porque hubo antes. Sí, mi vecino que antes. O sea, para conseguir 14. A mí me parece impresionante. Y todos los castings eran algo nuevo. O sea, creo que un actor siempre que va a un casting está nervioso y así de que qué cena me van a poner, con qué compañero me va a tocar. Y era algo completamente diferente. Era ir a jugar. Así de unas carreritas. Y nosotros, ¿qué? ¿Qué está pasando? Unas carreras. En esas carreritas podías entender cuál era el impulso que llevaba el actor. Sí. O que lleva el personaje, ¿no? Sí. Los ves ahí. Y después de eso hicimos, ¿qué? El curso, el taller. Ajá. Ahora, todos esos diarios de producción existen. Y existen en el mundo digital. Tú los buscas en like, guión, bajo la leyenda, y te van a aparecer y vas a enterarte de todo lo que no ves en la tele. Sí. Es como un reality verité donde vas a conocer la personalidad de cada uno de ellos de una manera real, auténtica. Padrísimo. Porque nos pusimos la tarea de que like no fuera cliché. No queremos un cliché. Eso está más interesante aún. Pedro, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo se le hace para que una persona con tu experiencia, con tu trayectoria, esté tan vigente en el mundo actual? Bueno, acuérdate que... Siempre has estado como adelante, pero atrás, ¿no? Atrás me refiero... Sí, sí, me toca. Me refiero a... Por la edad y por todo. ¿Cómo le haces? ¿Quién te mantiene vigente? Bueno, acuérdate que tengo dos mellizos de 15 años. Sí, yo lo sé. Entonces, en esa manera, por ejemplo, en la parte de la música, alguien que me ayuda increíblemente es Damián. Damián se ha convertido en un creador de música a sus 15 años. Impresionante. Entonces, trabaja con profesionales, pero entonces les pone el input de cuál es el lenguaje que ahorita están usando los chicos. Le pone el lenguaje de lo que él está sintiendo, de cómo viven los romances, sus soledades, sus situaciones. Y lo ponen en música. Entonces, me traen una información. Y bueno, siempre estoy buscando información. Tú sabes que soy cazador de información. Lo sé. Y de talentos. Y de talentos. Porque a lo mejor muchos no lo saben o no lo recuerdan, ¿no? Pero Pedro Damián fue quien descubrió a Gael García Bernal. Así como lo oyen, ¿eh? A Gael García Bernal, a Diego Luna, este mi hermano. A Fernando. Esa producción de La Bolo y Yo fue una cosa muy especial, ¿no? Todo el elenco fue muy especial. Lo que pasó con el elenco de esa producción fue algo increíble. Pues todos brillaron, todos brincaron a un universo profesional. Increíble. Y lo han hecho increíble porque tenían el talento. Así es. Y ni se diga lo que pasó con RBD y otros tantos, ¿no? Sí. Así es que, pues, estás en el lugar donde debes de estar, querida Maca. Seguramente les va a ir increíble. Estoy seguro de eso, ¿eh? Me da mucho gusto verte siempre. Muchas gracias por recibirnos. Siempre. Al contrario, gracias por venir porque sé que tu agenda es apretada. Y nada más una última cosa. Lo que quieras. Importante, importante para los chicos que una de las partes medulares también del proyecto es descubrir el detrás de las redes sociales. Porque luego pensamos que las redes sociales son una cosa y puede ser que sean otra. Es un arma de doble filo siempre. Entonces hay que verlo con atención y eso va a estar... Tocará ese tema, por supuesto. Muy importantemente. Oye, la hija además en la novela. Ah, sí, Roberta. Pues es compañera y amiga de machos. Es una joya, Roberta. Es un talento. Una joya. Es un talento. Es buena chamacho. Saludame a mí mucho, por favor. Seguro que sí. En casa se le quiere de manera muy especial. Ah, ya sí. A todos ustedes. Ya sé. Muchas gracias. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias por recibirnos. Te quiero mucho. Te también. Gracias, Pedro. Maca, un placer conocerte y verte a los ojos. Ah, muchas gracias. Bonitos. No, hombre. Impresionantes, diría yo. Muchas gracias. Todos traen los ojos. De verdad. Éxito, Maca. Muchas gracias. Te vamos a seguir muy de cerca. Gracias. Macarena García, el gran Pedro Damián. Like se estrena el 10 de septiembre a través de las estrellas, 6.30 de la tarde.